Las Montañas del Fuego se convertían en la mañana del miércoles en escenario de un accidente sin atrapados en la carretera LZ-67 a la altura del Echadero de Camellos. Los bomberos encontraban, al llegar al lugar, a los dos vehículos implicados, un Forfiesta rojo que estaba fuera de la calzada y un Citroën C3 que estaba en medio de la misma mientras que los ocupantes de ambos coches estaban fuera de ellos. Se atendió a una niña y a su madre, colocándole a ambas un collarín y llevando a la niña sobre un tablero espinal. Las dos fueron trasladadas en ambulancia al hospital Dr. José Molina Orosa. Al resto de los ocupantes se les colocó collarines y los servicios sanitarios se hicieron responsables de ellos.